hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vamos a tener un poquito de eco porque vamos a usar el micrófono del celular para que sea un poco más fácil pero bueno vamos al grano adivinen quién estuvo practicando un nuevo estilo de dibujo un nuevo o así decir lo de nuevas proporciones pues yo y esto empezó el 8 de abril porque justamente me dieron ganas de ver la película de big hero no donde sale el cuate este que parece como una especie como de un personaje inflado no que es blanco y bueno me imagino que muchos de ustedes lo han visto pero qué es lo interesante aquí cuando yo estoy viendo esa película llegó un punto en el que empecé a admirarlos de dibujos los diseños y llegó otro punto en el que me di cuenta y dije oye estos personajes varios de estos personajes tienen demasiado carisma demasiado movimiento en el rostro demasiada expresión facial pero yo decía este es el estilo disney es el estilo pixar el que yo siempre he conocido de pocahontas blancanieves y todo esto pues en realidad no es el mismo pero ahí están sus fundamentos y me puse a observar la película con unos ojos ahora de artista de intentar copiar y en el transcurso de me fui dando cuenta de la inmensidad y de la riqueza de expresiones que tiene ese estilo y a qué estilo me estoy refiriendo ahora no voy a decir que es el estilo disney en sí porque pues yo podría decir que es a lo que ha evolucionado ese estilo los últimos años no combinado con las películas de pixar ya saben los increíbles frozen un poquito etcétera etcétera big hero cual más de por ahí esas de encanto coco etcétera etcétera pero en este vídeo les voy a contar más que nada y les voy a mostrar algunas de las cosas que me he dado cuenta mientras veía esas películas no bueno lo que estamos cuando lo que yo estoy viendo en esas imágenes me di cuenta de que están combinando el estilo disney con el cartoon que es el cartoon es cuando tú dibujas un personaje pero deforme es decir alguien realista pero con algunas deformidades que la nariz más grande los ojos más pequeños la quijada un poco más saliente etcétera etcétera pero esto solamente en algunas partes sí y en algunas partes lo hacen ver más estilizado por ejemplo en las películas de frozen o en los protagonistas bueno aquí yo nada más es un boceto del protagonista de big hero en donde lo estilizan para que se vea bonito y ahí como que si toma un poco un poco un poco de lo que es el anime y el manga o de lo que es un dibujo sin tantas modificaciones no estas fueron mis prácticas que fui haciendo bueno pero han visto por ejemplo la película de gurekin ralph o ralph rompe no me acuerdo cómo se llama unido es una versión muy extraña aquí no como que es una versión muy extraña y se dan cuenta los ojos son muy pequeñitos y muy juntos nada que ver a lo que es el estilo anime por ejemplo o a lo que es el estilo realista esto es el estilo cartoon es el estilo cartoon modificado para que encajen un personaje y no lo exageran tanto para que se vea algo atractivo pero me di cuenta de que hay algo muy difícil cuando intento dibujar lo que es el mismo estilo pero algo bonito como frozen o la chica la protagonista de la película como la de esta tipa del cabello largo como se llama enredados no me di cuenta de que no tengo asimiladas las proporciones entonces dije leo vamos a intentar asimilar esas proporciones a ver si podemos capturar un poquito de lo que están haciendo ellos y aquí empecé yo a copiar algunas cositas me empecé a salir un poquito del estilo porque en las imágenes vi señoras o señores muy extraños con unas medidas muy extrañas pero que encajan en la película por ejemplo ha visto la película de up el viejito ese con la cabeza cuadrada que sabemos que es un viejito al final de cuentas pero que no tiene las proporciones exactas de un personaje viejito de esa edad pero que si se ve como tal eso es el estilo cartoon bueno eso fue lo que yo empecé como que a intentar por acá no luego empecé a hacer algunas otras prácticas sencillas nada más para decir a ver es que los ojos los tienen un poco más juntos o más separados no entiendo perfectamente e igual acá empecé a hacer esos este sketch en donde se ve como la nariz la boca ya empezaba a tener una forma diferente a como yo lo hago que es el estilo más o menos entre comillas anime la nariz la boca y los ojos en los personajes estilizados en el estilo cartoon disney y pixar son muy pero muy 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 expresivos muy expresivos tienen mil y una expresiones eso fue lo que me di cuenta yo dije vale vale eso es lo que tenemos que absorber y entender no aquí intenté hacer otras 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 pruebas pero aquí se ve todavía como que estilo anime aquí ya le empecé a poner un poco más de labios más de más de ojos para que se vaya apareciendo a algo más disney y aquí ya como que ya va agarrando no como que ya va diciendo uno ok esto ya no es tanto anime los ojos puedo regular en las medidas realistas es un ojo dejas un espacio de la medida de un ojo luego sigue otro ojo eso es lo normal en el anime suele también respetarse eso pero lo que yo me di cuenta es que en este estilo se deja un espacio un poco más pequeño de lo normal y esto hace que los ojos puedan ser más grandes esto para mí no tiene lógica pero se ve bien no me di cuenta mucho que a veces y a veces no se veía en la película de enredados en rapunzel bueno también me di cuenta de lo importante que es la nariz pequeñita y respingada y sus labios muy delgaditos pero con una sonrisa que en realidad si abarque casi todo el rostro no que sea solamente una pequeña sonrisa como en el anime bueno acá es donde más estoy empezando ya a soltarme para decir ok suéltate para que le des más expresividad a lo que es la nariz márcala que no te dé miedo y marca los labios marca esa sonrisa marca esos gestos que son como más realistas pero que no estás acostumbrados a hacer acá pues más o menos ahí se alcanza a ver aquí me fui dando cuenta de una cosa y ustedes lo pueden comprobar después es que las cabezas en el destino cartón y disney y pixar son muy grandes pero no se ven mal los cuerpos son muy pequeños y esto en el anime puede pasar puede suele suceder pero en los personajes adultos es muy difícil que pase eso más sin en cambio ustedes vean a rapunzel vean a a los personajes de big hero a los de los increíbles ahorita vamos a ver algunos ejemplos y se van a dar cuenta de que las proporciones no tienen sentido no tienen sentido y el objetivo es buscar cuál se ven cuáles se ven bien y bueno obviamente ellos ya se han dado cuenta de que si le ponen la cabeza grande y un cuerpo pequeño puede aparentar que es una chica como de 19 16 15 etcétera no sé o sea que no se ve como si fuera un personaje de siete años porque un personaje de siete años o seis tiene una cabeza muy grande en comparación a su cuerpo entonces son tantas cosas extrañas que en algún momento de mi vida yo dije sí le digo que sí sí lo entiendes no pero no siempre lo había asimilado vale bueno creo que va a pasar la basura pero no tengo pensado cortar porque va a ser un rollo o quien sabe a lo mejor sí bueno acá podemos darnos cuenta de cómo ya intenté copiar un poco más las proporciones de lo que era el estilo como de rapunzel no más que nada lo que es físicamente pero aún así la cabeza era más grande yo dije es que me cuesta mucho trabajo adaptarme a que los hombros sean más pequeños la cabeza más grande y que sea un poco más larga vale todo está bien no importa seguimos practicando aquí estoy haciendo más prácticas aquí estuve viendo al niño este de los increíbles y como que dije oye sus ojos son muy extraños y como que intenté copiarlos un poquito para intentar darme cuenta de que está totalmente cartoonizado no es decir es un rostro de un niño real con algunas modificaciones vamos a pausar un poco el vídeo lo que pasa a la basura bueno pues vamos a continuar entonces aquí lo que yo hice si estamos grabando sí aquí fue lo que yo hice es intentar dibujar al cuerpo más que nada de proporciones de rapunzel pero aún así me costaba mucho hacer los hombros más pequeños es son son costumbres que uno va adquiriendo y que ya es difícil cambiarlas porque si yo lo hago digo no es que no se ve real un personaje de que 16 años 17 que le ponga los hombros tan pequeñitos no encaja pero ni modos hay que estar haciendo las pruebas las pruebas y las pruebas no aquí está el niño este que corre rápido en los increíbles y estoy haciendo algunas pruebitas nada más de decir ok es estilo cartoon en algunos personajes los se cartoniza más el dibujo y en otros no yo te voy a explicar por qué aquí vi a la tipa a la niña invisible de los increíbles a la hermana de éste y de igual forma intenté copiar como que su sus proporciones pero aún así los hombros los hago más grandes por costumbre por politita costumbre y por politita costumbre los también los ojos los hago un poco más pequeños la nariz más pequeña pero en realidad su cuerpo de ella es muchísimo más flaco pero muchísimo más flaco no tiene ni idea de lo flaco que es por ejemplo aquí se otro bocetillo de cartoon de alguna señora que vi por ahí en la película pero si ustedes logran ver a este personaje de acá que es más o menos como la complexión de la super girl no super girl el astic girl de los increíbles esta es más o menos sus proporciones es una señora casi de 40 años yo me imagino y aún así los hombros son súper pequeñitos la cabeza es casi del tamaño de los hombros entonces no tiene sentido obviamente con el tamaño de las caderas uno dice ok este es un personaje ya más adulto y no se ve mal no bueno esto es la magia del estilo cartoon que quiero dar a entender con esto mis queridos amigos es de que en realidad el estilo cartoon el estilo disney yo lo veía muy simple y muy sin chiste pero me estoy dando cuenta de la inmensidad de cosas que se pueden hacer con los rostros y con las deformaciones porque ya va incluido el estilo cartoon que lleva arrastrando eeuu desde hace muchísimos años y ahorita les voy a mostrar ejemplos vean esto bueno se alcanza a ver aquí si acá tenemos más o menos ya las proporciones que les decía donde los hombros son más pequeñitos y los personajes aunque se ven muy cabezones se ven normales y se ve bien pero lo raro el jefe yo me base en esto no es igual pero me base más que nada el jefe no sé si en la película uno de los increíbles del este cuate del señor este súper fuerte no me acuerdo cómo se llama es tiene un rostro totalmente realista pero totalmente realista en un cuerpecito totalmente cartoon es decir combinaron lo que es algo súper estilizado en la misma película con algo súper cartoonizado y casi realista con sombras con narices este con todos sus cartílagos con ojeras con esas orejas que este que tienen todo tipo de detalles los peinados etcétera 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 y en la película de big hero sale una chica igual que tiene unos lentes que se peina hacia atrás y que me encantó el personaje y yo dije oye es que hay demasiado es demasiado lo que se puede hacer con este estilo es muchísimo si me encanta a mí el estilo que se puede sacar con el anime porque es muy sexy muy pegado a la realidad y tiene muchísimas cosas buenas lo entiendo y me encanta solamente que no había explorado la cantidad de posibilidades que uno puede hacer con lo que es el estilo disney y pixar no y que al final si se requiere un poquito de conocimiento de figura humana para poder hacer esta de tipo dibujos cartunes bueno vean las diferencias de la cantidad de personajes que se pueden hacer es inmensa aquí ya después de varias prácticas y de varias observaciones podemos me empecé a dar cuenta de ya más o menos cuál era el estilo estilizado estilo estilizado de los personajes femeninos que se ven bonitos en esas películas no y ya aquí ya parece un poquito más no se acuerdan de ariel de la sirenita como que ya le voy agarrando yo decía ok la nariz respinga respingadita los ojos este totalmente redondos la pupila redonda los ojos como que muy abiertos así como acá no muy abiertos muy expresivos como que todo el tiempo como si se hubieran tomado un red bull si casi nunca aparecen con los ojos así como que entre cerrados siempre son como que abiertos y expresivos entonces de ahí como que ya yo empezaba a capturar cada vez más el estilo bueno hay que tomar en cuenta una cosa aquí yo ya estaba dibujando con un lápiz 3 2b 2b después me pase a un lápiz hb y después me tuve que pasar un portaminas hb para poder estilizar aún más la línea y aquí ya fui donde fui entendiendo más o menos esa flexibilidad que debe tener el rostro y aquí podemos ver es cómo se contrae y cómo se estira esto es en animación algo que se llama stretching y no sé que es cuachen algo así pero yo decía ok ya estoy entendiendo ya le estoy entendiendo ya le estoy agarrando la onda o que ojos grandes nariz la boca tiene que abarcar muchísimo la boca en ese estilo es sumamente importante hay que marcar los labios hay que intentar la marcar muy realista entre comillas prácticamente los gestos son realistas pero lo tienes que como que comprimir y simplificar no en el anime se simplifican pero no se comprimen y aquí ya le voy experimentando y cómo se verían las cejas las cejas son bastante importantes no aquí se pueden ver los demás ejercicios aquí todavía estoy usando el lápiz hb aquí ya me pasé a la por al portaminas hb bueno entonces aquí fui haciendo algunos experimentos un poco más de chicas para decir a ver tengo que capturar ese estilo más bonito no sexy sensual que le suelen dar a los personajes femeninos porque el que es para los personajes masculinos y con cartoon se me hace muy fácil eso es eso es muy muy fácil creo que lo difícil para mí en este estilo es darle ese estilo bonito a los personajes femeninos bueno pues lo seguí intentando y aquí fui ya más o menos absorbiendo lo que son las proporciones intentando crear algunos gestos pues raros y cambiando los ángulos para ver cómo se veía y así fue quedando este quedó bastante bien este diseño quedó bastante bien porque ya cumple muchas de las cosas que ya había analizado anteriormente si aquí podemos ver los hombros que son más este más estrechos hombros más estrechos cabeza grande cuerpo largo ojos muy abiertos redondos la boca muy marcada algo otro también muy importante es que yo solía poner en la mitad cuando iba hacia mis dibujos la mitad del rostro más o menos era por las cejas o por la parte de arriba del del párpado de los ojos y aquí cambia dando a entender que tienen menos cabello o es más lacio la parte de arriba no entonces son pequeñas cositas que yo fui observando y aquí un personaje un poco más maligno un poco más enojón dentro de este mismo universo vale todo lo que se puede hacer es increíble la verdad yo quedé fascinado con todas las cosas que uno puede hacer con esto y me la pasé dibuja y dibuja y dibuja no creo que ya sigue la última hoja o vale bueno esta es la última hoja y aquí podemos ver más o menos una conclusión de lo que se puede hacer nada más en cuestiones de personajes femeninos también falta hacer personajes masculinos y me gustó el resultado no tal vez no es mucho como mi estilo y lo podría perfeccionar pero tomando en cuenta que apenas estoy como que absorbiendo las proporciones y sumergiéndome en lo que es este universo y podemos hacerlo de personajes muy carismáticos con cuerpos muy flaquitos personajes atractivos que en realidad no tienen pues grandes curvas como suele pasar en el anime y que se ven atractivos se ven divertidos se ven simpáticos y que podemos combinarlo al mismo tiempo con lo que son semi dibujos realistas en donde podemos caricaturizar lo que son personas reales y meterlos dentro de este mismo contexto dentro de este mismo universo no ya que tenemos otro ejemplo de como un personaje muy sencillito no nada más cambiando un poquito el tamaño de las caderas para que no se vea tan niño o esos personajes tipo de antes como que imposible o ven diez que tienen como que este estilo de proporciones y ahí mismo podemos meter como lo decía acá arriba personajes cartonizados que esto fue lo que me llamó la atención creo que más meter personajes con unos aspectos realistas pero con cuerpos pequeñitos combinándolo con personajes con ojos gigantes y súper estilizados es muy extraño pero es divertido al final de cuentas porque después de estar viendo la película de ralph la de big hero las dos de los increíbles la de rapunzel dije oye hay una cantidad de diseños aquí pero una cantidad enorme y yo después de tantos años de decir es que el estilo disney no me gusta no me llama la atención pero a lo que ha llegado ahora la verdad es que es algo muy genial muy genial y vale la pena absorber aunque sea un poquito de lo que han estado puliendo durante años pero es fácil la pregunta que les voy a hacer ustedes es fácil no es divertido sí y por lo menos para mí este ya es un reto y voy a seguir practicando para poder absorber lo más posible para seguir mejorando lo que es mi propio estilo de dibujo vale nos vemos en otro vídeo veamos qué se me ocurre pero por lo mientras yo creo que vamos a seguir explorando este estilo y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.